Bueno, compañeros de JM Noticias, nosotros seguimos buscando reacciones de los cesarenses sobre esta nefasta resolución de la CREP, firmada el 13 de abril del año 2024. Un experto en el tema energético de la costa caribe, Alejandro Aroca Dajil, nos va a manifestar en qué vamos a estar afectados especialmente los vallenatos y cesarenses. Muchas gracias, señor periodista. Sí, recientemente la CREP, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la resolución 701-039 del 13 de abril del presente año. Y digamos que es un arma de doble filo, porque si bien estimula el ahorro para que haya un incentivo y ahorremos energía, tiene, digamos, algo no tan bondadoso. Y es que te hacen un promedio de los últimos tres meses del consumo en tu recibo de la luz y supongamos que tú tengas en los últimos tres meses un consumo promedio de 500 kilovatios hora. Es decir, que estás pagando alrededor de un millón de pesos. Sí, una familia de estrato 4 promedio que pague un millón de pesos actualmente a 1.100, 1.200 pesos kilovatios hora promedio en la región Caribe. Entonces, esta familia, con estas olas de calor, porque parece que esto nos lo hubieran mandado a hacer a los costeños. Yo no entiendo qué es lo que sucede. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que pagar los platos rotos de las malas decisiones que toman los gobiernos de turno? Y fíjese algo, amigo periodista. Si usted tiene un promedio de 500 kilovatios hora y se pasa 50 kilovatios hora, 50 nomás, solo el 10%, los 500 que usted viene en promedio los va a pagar a la tarifa normal, que son 1.100, 1.200 pesos. Pero los 50 adicionales usted los va a pagar al doble, casi que a 2.400 pesos el kilovatio. Es decir, que usted va a tener un incremento en la próxima factura si utiliza el aire acondicionado para tener un poco de calidad de vida. Hombre, por el amor de Dios, estas olas de calor no las aguanta nadie. Están siendo indolientes con nosotros, el pueblo caribe, el pueblo costeño. De verdad que yo envío un mensaje al gobierno nacional, y aquí a todos los gobiernos regionales, a los gobernadores, a los alcaldes. Ya está bueno, vamos a unirnos. La solución es nuestra soberanía energética, Caribe. Se llevan nuestras riquezas energéticas. Y mire, ¿qué pagan por el sol? ¿Qué pagan por el viento en la Guajira? Y nos devuelven esos kilovatios a 1.200 pesitos. Y ahora lo que nos pasemos a 2.400 pesos. Por el amor de Dios, no sabemos a dónde vamos a llegar. Esto parece que estuviéramos caminando en el Calvario y ya nos espera la cruz. Y llevamos la cruz. Y yo no veo cuándo va a terminar esto. Entonces, de verdad, por favor, pónganse la mano en el corazón. El gobierno nacional, la clase dirigente, hagan algo, porque ya no aguantamos más, no soportamos más. Lo que se viene es lo peor. Vienen dos meses difíciles. Dos meses que, de verdad, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Comemos o pagamos la luz, señor periodista? Bueno, ya saben, comer o pagar la luz, una de dos. Yo como que vuelvo a los mechones, Gillo. Hay que volver a los mechones porque definitivamente no podemos. Nosotros vamos a seguir con este cubrimiento especial de JM Noticias. La voz de los que no tienen voz.